Madre mía con Sergio Ramos que ha abierto las puertas del Real Madrid a Neymar ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Vamos a ver lo que ha pasado con Sergio Ramos y con Neymar ¿Por qué? Pues porque resulta que el propio jugador del Real Madrid, el capitán del equipo blanco de la selección española, ha declarado en el programa de radio el larguero de la cadena SER que estaría dispuesto a que viniera a Neymar al Real Madrid casi en enero dice que le abriría la puerta pues ya de ya porque es un jugador diferente vamos a escuchar las palabras de Sergio Ramos y vamos a analizarlas porque me parece muy fuerte que un jugador del Real Madrid diga eso pero antes tengo que pedir que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Madre mía Sergio Ramos, está con la concentración de la selección española que juega dos partidos amistosos ante Costa Rica y ante Rusia en los próximos días y en esa concentración pues ha conseguido una entrevista exclusiva al programa de radio el larguero de la cadena SER presentado por Manu Carreño en esa entrevista Sergio Ramos ha repasado diferentes asuntos de la actualidad tanto del Real Madrid como de la selección española la verdad que ha sido una gran entrevista pero sobre todo ha destacado una pregunta que le ha hecho Manu Carreño a Sergio Ramos sobre Neymar y sobre la posibilidad de que pueda fichar por el Real Madrid ya sabemos que se fue del Barça el año pasado al PSG y están saliendo muchas informaciones que dicen que quizás sea un equipo puente para que Neymar fiche por el Real Madrid la próxima temporada muy llamativa esa información pero es que ojo a lo que ha dicho Sergio Ramos ¿Te gustaría tener algún día de compañero a Neymar? Hombre a mí me gusta tener a los mejores para mí Neymar es uno de ellos y quizás veía un poco más lo veía un poquito más fácil que viniese pasando por el PSG que directamente del Barça el Madrid ojalá ¿no? yo creo que es un jugador de los mejores del mundo y bueno nunca se sabe el fútbol da muchas vueltas son decisiones muy personales pero bueno como dices que nadie te hace caso si el presi te preguntara tú le dirías yo sí, sin ninguna duda yo me gusta tener a los mejores y lo considero que es un jugador distinto que marca la diferencia y que nos podría dar muchísimo otro plus de calidad en ese sentido yo ya le tengo abierto la puerta por si en diciembre se quiere venir a esta hora de la noche casi las 12 ya te está escuchando Neymar en París bueno, pues seguro que sí yo tengo las veces que hemos coincidido buen tipo ¿no? buen chaval buen rollo, sí lo deja claro dice que Neymar es un jugador diferente que en el Real Madrid no le hace mucho caso pero que si el presidente Florentino Pérez le preguntara él diría que sí que el Real Madrid debería fichar a Neymar porque es un jugador de otra pasta es un jugador que le aportaría cosas diferentes al propio Real Madrid así que muy llamativas las palabras de Sergio Ramos a Manu Carreño en el larguero de la cadena SER porque es que esta información que me han dado estos últimos días de que Florentino Pérez de que el Real Madrid se planteaban que el PSG iba a ser ese equipo puente para que Neymar fichara por el Real Madrid y no fuera todo tan brusco Sergio Ramos lo reconoce reconoce que puede ser así que lógicamente sería mucho menos brusco que Neymar fichara por el Real Madrid después de pasar por el PSG en vez de irse directamente desde el Barcelona hacia el Real Madrid así que cuidado con Neymar que se fue al PSG pagaron 222 millones de euros por él pero es que el Real Madrid podría tenerle pues ahí bajo el brazo me parece muy llamativa esa información yo tampoco me enfilo al 100% de lo que ha dicho Sergio Ramos yo creo que también está un poco de cachondeo habla muy bien de Neymar y ya está Neymar dice que se lleva bien con él pero tampoco creo que eso sea real no creo que acabe fichando por el Real Madrid pero bueno es llamativo que se planteen esto como una opción real que Sergio Ramos diga que le abriría la puerta ya incluso para el mercado de enero así que muy llamativa las palabras de Sergio Ramos quizá el Real Madrid quizá el equipo de Florentino Pérez tenga unas en la manga para acabar fichando a Neymar pues no sé veremos a ver qué pasa en los próximos meses pero vamos lo que ha dicho Sergio Ramos hace saltar todas las alarmas además el Real Madrid todos sabemos que estuvo a puntísimo de fichar a Neymar pero al final el Barcelona entró de por medio hizo una mejor oferta que al final le trajo problemas jurídicos ya vimos que el presidente Sandro Rosel el expresidente del Barcelona mejor dicho está metido ya en la cárcel así que bueno el Real Madrid no lo consiguió en su día desde Brasil pero no nos extrañaría que le pudiera fichar ahora que es del PSG y además el Heke Alkela y Florentino se van francamente bien por lo que un acuerdo hay un pequeño pacto para que finalmente Neymar vaya al Real Madrid no parece para nada descabellado además hay que tener en cuenta que el Real Madrid lleva mucho tiempo sin hacer una gran inversión que tiene mucho dinero en el banco que además en estas últimas temporadas ha conseguido ingresar más de lo que ha gastado por lo que no sería pues tan raro que a lo mejor el Real Madrid se gastara más de 200 millones de euros en traer a Neymar procedente del PSG sería muy llamativo sería muy raro también pero peores cosas se han visto en esto del fútbol las cosas pues no sabes por dónde van a venir y podría pasar podría darse esta situación y antes de irme te quiero preguntar a ti cómo valoras estas palabras de Sergio Ramos en el larguero de la cadena SER crees que se va a producir ese fichaje de Neymar por el Real Madrid crees que hay un pequeño pacto entre el equipo blanco y el PSG para que Neymar el año que viene pues se vaya al Real Madrid pues déjalo abajo en los comentarios dale me gusta si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!